¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Yuppie Psycho! Bueno, en la parte anterior conseguimos resolver el misterio de la fotografía, ¿no? Colocamos las cositas en orden, nos hicimos la foto con Rey y también hicimos un contrato con el Diablo. Ahora tenemos oficialmente a Brian, señor Diablo. Además, al final vimos una escena bastante preocupante de la pobre Domori huyendo mientras todos intentaban matarla hasta que finalmente fue quemada. Así que continuemos. Y chicos, terminamos esto hoy. Lo malo es que tenemos cero papeles de bruja. Así que, a no ser que me den alguno, creo que no voy a poder hacer un save justo en las divisiones para los finales. Pero, bueno, en el peor de los casos me tendré que volver a ver alguna escena varias veces. A ver. Vamos para la grieta. ¿Me dice algo al mirar esto? Bueno, es que en Brian Diablo no habla. Aquí tenemos la fotocopiadora esta. Supongo que no me dais nada. Oh, sí, gracias. Gracias. Esto era todo lo que necesitaba. Gracias. Pensaba que se lo había recogido. Ah, no, claro. Como teníamos las gafas jodidas, supongo que no podía recoger nada. Ay, gracias. Me ha alegrado mucho eso. Sí. Oye, espera. Ah, mira. Hemos saltado toda esta parte. Gracias. Pobre Clint. Brian, por favor, espera. Bueno, tiene pinta de que aquí sí que vamos a matar a Domori barra Rey. Esa niña. Por alguna razón reconozco su rostro. Es Rey, la hija de la familia Sintra. Brian, tenemos que sacarla de ahí. Yo creo que Brian Diablo la va a matar directamente. ¿Sale la serpiente? ¿No? ¿Quieres que te ayude a subir? No necesito ayuda. Brian Diablo es muy pro. Eh, la daga, ¿no? Brian, espera. ¿Vas a usar la daga? Ah, podrías hacerle daño. Ella no es Rey Sintra. ¿Quién ha hablado? No te irás a comer a Case. Es el cuerpo de Rey, pero no su alma. El alma de Rey ardió en la hoguera, dentro del cuerpo de Domori. ¿Por eso que Marla no acabó con la maldición? Pero entonces, si esta niña es en realidad Domori, significa que es la bruja. Bueno, lo siento Domori. No la matéis. Nos marcharemos de aquí. Dejaremos el edificio. La empresa. No nos volveréis a ver jamás. Por favor, esta niña lo es todo para mí. Brian, creo que es mejor hacerle caso. Mírala. Es solo una niña. Sé que acabar las tareas del trabajo siempre ha sido lo más importante para mí. Pero tú tenías razón. No tenemos la obligación de trabajar para una empresa que no funciona bien. Que nos pide que matemos a una pobre niña. ¿Por qué no nos vamos? Dejemos la empresa como tú querías. Aún estamos a tiempo. No uses la daga, Brian. No la mates. Voy a probar a no matarla. Tranquilo, yo lo haré por ti. Será nuestro secreto. Ah, vale. Parece que daba igual la decisión. Hola, Domori. ¡Guau! Le ha cortado la cabeza. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Ay, pobre Brian. Eso lleva un buen traumita. Vuelven todos a la normalidad. Diría que en la otra ruta no mostraron nada así de que todo el mundo volviera... en sus cabales... en sus cabales. Todos hay en ropa interior. Se quedan ahora como... ¿Qué estoy haciendo? La pobre chica. A ver, supongo que la otra ruta también terminaría así realmente. Volvé a la normalidad. ¡Ay, maldita máquina! ¡Gané! ¡Gané! Oye, Kate, ¿qué tal estás? Ha sido todo muy extraño, pero me encuentro bien. ¿Y tú? La cabeza aún me da vueltas, pero creo que estoy bien. Todo lo que ha pasado parece un sueño borroso. Aún no entiendo cómo pude haber hecho... Tranquilo. No eras tú mismo. Ninguno de los dos lo hemos sido desde que entramos en esta casa. Y por eso te quiero pedir disculpas, Brian. De alguna forma me siento responsable por haberte empujado a terminar tu tarea. Tú no querías hacerla. Y ahora entiendo por qué. No, Kate. Estábamos atrapados. Tarde o temprano tendría que venir aquí y enfrentarme a la bruja. Y si te digo la verdad... De alguna manera me siento aliviado. Bueno, creo que lo mejor será no darle más vueltas e irnos de aquí. Hay alguien esperándome ahí. Hugo sigue vivo. Hola, gente. Habéis sido vosotros. ¿Cómo? Oh, Sosa, ¿qué tal? Habéis matado a... La... La... A ella. ¿A la bruja? Sí, creo que sí. Hombre, sí. Decapitar normalmente mata. La... Habéis matado. Habéis matado a la bruja. Bruja, 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 bruja. ¡Ja, ja, ja, ja! Nabo blanco, nabo blanco, nabo blanco. Y chica con flequillo. En realidad Kate no hizo tanto. ¿Dónde se habrá metido? A buscar Sintra. Han pasado tantas cosas. Olvidé por completo decírselo. Creo que escucho algo aquí. ¿Botón secreto? ¡Oh! ¡Oe! Vaya paraíso tenía aquí guardado Sintra, ¿no? ¿Has estado alguna vez en un sitio como este, Brian? ¿En una playa? No, nunca he estado en una de verdad. Yo tampoco. Pero estás preciosa, ¿no crees? Oye, Sintra, tengo que contarte algo. Voy a darme un baño. Vale, te espero aquí. Va a desaparecer. ¿No son los créditos ya? ¿Esto ya era el final? Pensaba que me quedaba un poquito más para lo de la división de finales. O sea, que realmente era donde ya había guardado. Vaya. Bueno, sabía que el primer final era simplemente avanzar hasta que terminara el juego. Sí, sí. Sintra desaparece un poquito. Realmente este final es bueno para la empresa, pero para las dos niñas es muy malo. Yo también creo que es precioso. Eh, desinstalando programa. Módulo borrado. Formateando volumen. Sintra sistema de archivos. ¿Entonces el jefe vuelve a ser Hugo? ¿En este caso? Bueno, no, porque había gente más antigua que Hugo que murió en la fiesta, ¿no? Uh. Eso no tiene buena plena. ¿Hugo? ¿O la rey diabólica? Bueno, esa no debería existir ya, ¿no? Uh, sí es Hugo. Hostia, la cabeza de la niña. En serio, te has traído de eso, Hugo. Qué mal rollo. Pues entonces Hugo sí murió. Vale, creo que esa última escena ha sido una pista de lo que hay que hacer porque esa puerta no habíamos ido. Ahora que lo pienso es donde estaba el tocador. Creo que es una pista para los otros finales. Vale, pues realmente estábamos ya en la división de finales. Pensaba que después de toda esta escena me iban a dar de nuevo el control o algo, pero no. O sea que realmente ese último papel de bruja tampoco es que lo necesitáramos. Vale, vamos para arriba. Tenemos que ir hasta esta habitación. Vale, sigue estando esto. Ahí estamos. Como directora general, dejo establecido un protocolo en el caso de que Rei Sintra sea encontrada, permitiendo que su identificación le otorgue poderes de sucesión inmediatos sobre mi carga, con prioridad a cualquier otra tutela bajo la que se encuentre Sintra. Xiu Ying, 1981 Error, reconocimiento de retina fallido. No pertenece a la familia Sintra. Ah, por eso quería traerse aquí la cabeza. Pero, ¿esto no me dejaba...? O sea, me refiero, después de lo de Rei, no me dejaba venir aquí. ¿Será que habiendo desbloqueado esto hay que volver a hacer la escena de Rei y luego me deja venir aquí? Sí, porque no parece que me deje hacer nada. A lo mejor es eso, que la tenía que dejar ya desbloqueada y ahora traérmela. Vale, pues vamos a ver de nuevo toda esa escena rápidamente. Salgamos de aquí. ¿De aquí? ¿De este edificio? ¿Pero a dónde iremos? ¡Veamos el mundo exterior! ¡Mundo exterior! ¡Mundo exterior! ¡Mundo exterior! Cuando se lo cuente a Mappy, no se lo va a creer. Vale, ahora es cuando me va a dar la opción, ¿no? ¡Ryan! ¿Hugo? Esto ha hecho muy mierda. Te has olvidado de tu trofeo. No quiero la cabeza de una niña en mi casa. Te lo mereces más que nadie. Pero, Hugo, estás muy mal herido. ¿Por qué has hecho todo este esfuerzo? Yo no quiero esa cosa para nada. ¡Lo he hecho por ti, estúpido! Para que puedas ser el jefe de Sintracorp. ¿Jefe de Sintracorp? ¿Jefe de Sintracorp? Está muerto. No lo entiendo. Durante todo el día he pensado que quizás trabajaba ayudando a la bruja. Y por eso me acosaba. Ahora nunca llegaré a saber sus verdaderos motivos. Pero la verdad es que no merecía acabar así. A ver, Hugo mató a mucha gente. O sea, cuando conoces su trasfondo, claro, te va a dar un poco más de pena y eso. Pero, aún así, ha sido muy hijo de puta. ¿Por qué habrá pasado por todo ese esfuerzo para traerme la cabeza? Bonita cabeza. Pues nada. Vale, he mirado y dependiendo de sacar un final u otro, es básicamente, hay que interactuar con una especie de lector de tarjetas y dependiendo de lo que hagamos, sacamos un final u otro. Eh, sí, esto es lo que leímos. Ah, sí, tengo que seleccionar la... La cabeza, ¿no? ¡Qué tétrico tener ahí a la niña! Usuario identificado. Rey Sintra. Eh, registro 10 del 5 del 73. Comienza una nueva etapa en mi vida y la de Sintraker. Se acabó el malgastar lágrimas por fantasmas del pasado. Es hora de pasar página y llevar al siguiente nivel el proyecto cornucopio. Vale, registro 17 del 3 del 82. Los experimentos en IA del sexto piso están dando sus frutos. Las incorporaciones de la señora Atia y el señor Corvo son prometedoras. Y ya he dado la orden de traer al señor Nazari para que se una a ellos cuanto antes. Soy inconsciente de que mi vida se apaga. Y tengo miedo de cuál será el futuro de la empresa cuando eso ocurra. Pero al menos quiero hacer un último esfuerzo para acabar con esa peste que ha maldecido todo a mi alrededor. Vale, esto sería selección de Theo. Inserte la ID correspondiente en el lector de tarjetas. Vale. Aquí parece ser que dependiendo de si simplemente interactúas o si usas la de Chapman, te da un final u otro. Vamos a ver el de Chapman. ¿Debería usar la ID de Chapman? ¡Venga! Ahora Chapman es jefe entonces, ¿no? Entonces me tomé dos más. Tendrías que haberle visto la cara. Y me dice Patrick. Oye Chapman. ¿Licor Chambord? Entonces le miré fijamente a los ojos. Cogí el caimán con mis propias manos y le dije. Este animal... Comunicado importante. Señor Chapman. Señor Chapman. Ha sido usted seleccionado como nuevo CEO de Sintracore. ¿Cómo estáis ante vuestro nuevo jefe? Yo no le hubiera dado a este tipo el puesto de jefe, pero... A partir de este momento puede usted ocupar su puesto directivo en el piso número 10. Ya iba siendo hora. Este puede ser muy tirano como jefe. No sé en comparación a Hugo. Hola. Soy el nuevo CEO. Sí, te han dejado bonito el despacho. Mata a la bruja. Me quedo sin palabras. Increíble. Fabuloso. Soberbio. Quizás. Esta obra de arte debe de valer en el mercado al menos 50 millones. Es que clase. Bueno, pues le ha gustado. La empresa acabó yéndose a la quiebra en menos de un mes. No sé Chapman cómo sería de jefe. No sé si este es el mejor final. Y el otro supongo que es que yo acabo de jefe. Lo cual es gracioso porque hace unos cuantos vídeos bromeé con eso. De que estaría guay un final de que Brian acabara siendo el jefe. Vale, pues nada. Nos toca volver otra vez a recoger la cabecita de Sintra. Pobrecita. Pobre rey. Y esta vez, pues... Ver cuál es el final que nos queda. Oh, mira qué guay. ¡Soy el rey del mundo! Renovaré esta empresa igual que renuevo mi armario. Se va a ir a la mierda la empresa. Soy un hombre hecho a mí mismo. ¡A la mierda la empresa! Préstamo multimillonario. La familia es lo más importante. Sintracolpe manca rota. La ineptitud de nombre acaba con 50 años de historia. Lo voy a venir, lo voy a venir muy fuerte. Pobre chamba. Bueno, pues nada. Vamos a ver el último final que nos queda. Vale, estamos aquí de nuevo. Vamos a interactuar. Debería insertar mi propia ID. ¡Venga, Brian jefe! Bueno, va a ser difícil que te vaya peor que a Chapman. A ver... ¿Qué tal le va a Brian? Bueno, se va manteniendo. Quizás se va a la mierda también. Ah, mira, ahí vuelve a subir. Uy, 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 qué repunte. Ahí, Brian, buen jefe. Oh, quería ver lo de la revista como con Chapman. Pues es Brian que se ha puesto ahí recatado, ¿no? Para ser jefe. Brian, ¿has adoptado también a una niña gato? ¿Está cometiendo los mismos errores que la familia siempre? Oh, no. Todo era un bucle. Se va a repetir todo de nuevo. Brian, ¿no aprendiste la lección aprendiendo la familia de los Sintra? Pues nada, gente. Se va a repetir el bucle una vez más. A lo mejor por eso de pasar a Irma en la empresa empezó a mejorar de nuevo. Porque adoptó a la niña gato esta. Bueno, solo esperemos que Brian lo haga un poquito mejor que el anterior jefe. Pues nada, chicos. Aquí terminamos. Yupi Psycho. Hemos visto al final todos los finales. Hemos hecho las dos rutas. Y al final lo hemos hecho prácticamente todo. Eh, sí, sé que dijisteis que había otra escena extra. Si no robaba la Daga Thumb en la ruta principal. Pero no me apetece hacer eso de nuevo. Lo siento, gente. Si quieren verlo, tienen YouTube. Seguro que hay más canales que lo hayan grabado. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho el juego. A mí me ha gustado, pero voy a decir que tengo sentimientos encontrados con varias cosas. Que siento que han dejado muy al aire. Por ejemplo, el piso 6. ¿Para qué ha existido el piso 6? Desde el inicio te lo dejaban caer ahí como... Uy, el piso prohibido. El piso que no puedes acceder. En algún momento a lo mejor vas. Y es un piso chunguísimo con mucha zona de terror. No hemos ido nunca. Ni en la ruta DLC ni nada. Diría que esa es la mayor espinita que tengo con este juego. ¿Para qué tanto rollo con el piso 6 para al final no ir nunca? ¿Se llevó a decir siquiera por qué lo caparon? No sé. Yo pensaba que esa iba a ser la parte chunga del juego. Cuando nos tocara ir a ese piso. Al que a lo mejor era ahí donde estaba lo de Domori y todo eso. Pero no realmente. También el señor Diablo, al menos en esta ruta, se ha usado un poco más. Pero en general siento que está un poco desaprovechado. Sobre todo en la principal creo que lo tendrían que haber usado algo más. Eso que en algún momento también se pusiera en plan así, por siguiendo a Brian, ¿no? Y fuera ya... Bueno, claro, en ese sentido también hubiera sido un final no muy bonito seguramente para Domori y Rey. No sé, creo que lo podrían haber utilizado más. Yo al principio pensaba que iba a ser un villano que me iba a ir persiguiendo e intentando matar. Probablemente en el piso 6, si hubiéramos ido. Y más cositas. No sé, lo de la USSR para mí es súper relleno. O sea, yo creo que lo quitas de la historia y no cambia nada. Lo más relevante que hicieron fue salvar a Brian cuando huyó de la fiesta de Hugo. Pero aparte de eso, yo pensaba que iban a tener algo más de papel de ayudarle en la parte final a Brian o algo así. Pero al final, nada. Mappy también me pareció un personaje muy misterioso con el tema de que parecía que tenía como la cara quemada. Yo dije en su momento que pensaba que a lo mejor ella era Domori, crecida o algo así. Ya que ella aparecía en la foto con la cara quemada y tal. Tampoco se le veía la cabeza, podía tener orejas ahí, ¿sabes? No sé, era como un personaje muy misterioso del que al final no se ha contado nada. Como si hubieran tenido algo planeado con ella, pero al final lo dejaron de lado. Son pequeñas cositas que las juntas y me molestan del juego. En general sigue estando bien, pero... Esas cosas me molestan mucho. Sobre todo el piso 6, es lo que más me molesta. Podían haber hecho mucho con eso y al final es como que... Para nada. O sea, no vas, no se habla apenas de ese piso ni nada. Creo que lo mencionó dos y una vez y ya está. Pero bueno, aún con todo eso me ha gustado bastante el juego. Me alegra al menos haberlo podido dejar terminado antes de irme de vacaciones. Hubiera sido muy triste dejarlo casi un mes ahí colgado para uno o dos vídeos que me quedaran. Tendré que ir viendo a ver qué jueguecito hacemos para cuando ya vuelva. Será alguno de Maker seguramente. Habían salido varios nuevos, así que tenían buena pinta. Así que haremos alguno de esos. Y supongo que algún día se hará también el otro juego de estos creadores. El de El Conde Lucanor. Pues nada gente, dejamos aquí esta parte. Ya es el último vídeo este hasta volver de las vacaciones que se hará sobre finales de agosto. No sé qué día exacto, pero más o menos dejo la aproximación esa. Y nos tocaría volver con Fire Emblem. Así que nada chicos, pues antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario, dejando un poco vuestras opiniones, teorías del juego y demás. Y a suscribiros al canal. Que tengáis todos un buen verano o invierno los que estéis en esa estación. Y adiós. ¿Qué? Kate, no vas muy rápido. Bueno, de momento, de golpe subió el rating del juego. Bueno, creo que ya va siendo hora de salir, ¿no? Bueno. ¡Gracias!